Juan Jesús y María Queridos jóvenes y familias, queridos hermanos y hermanas, estoy profundamente feliz y muy agradecido a Dios por poder estar con todos vosotros celebrando esta Eucaristía en esta Tierra de María, en esta parroquia de Medjugorje, en esta inauguración del 33 Festival de la Juventud. Agradezco a Monseñor Aldo Cavalli la invitación y a los padres franciscanos su afectuosa acogida. Saludo también a todos los arzobispos y obispos que nos acompañan, a los diáconos y sacerdotes que nos acompañan a todos, bienvenidos. Y a todos y cada uno de vosotros os saludo con profundo afecto. Que Dios os bendiga, os acompañe y os conceda la paz. Bendito y alabado sea Dios que tanto nos ama. Vengo de España, un país profundamente mariano. San Juan Pablo II en el año 1982, despidiéndose de su viaje pastoral, el primero que hacía en España, dijo ¡Adiós España, tierra de María Santísima! Nací en un pueblecito pequeño de Aragón, una región donde la Virgen María ha tenido y tiene una presencia muy especial. Mi pueblo pertenece a la diócesis de Zaragoza. En esa ciudad hay una enorme y preciosa basílica dedicada a la Virgen María bajo la advocación del Pilar. En dicha basílica se conmemora que en torno al año 40 después de Jesucristo, el año 40 después de Jesucristo, tuvo lugar la primera aparición de la Virgen María reconocida por la Iglesia. Siempre digo que no hay ninguna como esta, ya que como dice la tradición, la Virgen María se apareció en carne mortal al apóstol Santiago y aquí tenemos como patrón de esta parroquia de Međugorje a Santiago. Gracias a esa inesperada visita y al apóstol Santiago, según dice esa misma tradición, recuperó las fuerzas para proseguir su camino de evangelización. Calanda, otro pueblo de la diócesis de Zaragoza, donde yo fui sacerdote párroco, es conocido por un impresionante milagro. Fue en marzo de 1640 y está recogido por los notarios civiles y eclesiásticos del momento. Allí vivía un joven que desde hacía casi tres años le había sido imputada una pierna. Se llamaba Miguel Pellicer. Una noche, mientras soñaba que la Virgen del Pilar le reponía la pierna, fue bruscamente despertado por sus padres, impresionados al ver que su hijo había recuperado la misma pierna. Me encantaría explicaros muchas cosas más sobre este extraordinario milagro, pero no me puedo alargar más. Os animo a buscar más información a través de esos medios que tenemos al alcance de todos, que es el internet. Buscad Calanda y Milagro de Calanda. Queridos jóvenes, es impresionante todo lo que Santa María, la Virgen, está dispuesta a hacer por llevarnos al encuentro con su hijo y hermano nuestro, Jesucristo. Cada uno de nosotros se puede preguntar ¿por qué he venido a este rincón de Europa? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Y esto me lo pregunto yo también, ¿eh? ¿Qué hago yo aquí? Muchos de vosotros, como yo, estáis aquí por primera vez. A lo mejor os hacéis esta pregunta u otras parecidas. A lo mejor algunos familiares y amigos os han empujado, animado, a venir hasta aquí. Si estáis aquí, es porque Jesús y María lo han querido. Empieza una semana única. Dejaos llevar y guiar por Santa María, nuestra madre. La vida es preciosa y merece ser vivida con toda su intensidad. Durante la vida vamos liberando sucesivos combates y en ocasiones el mal, a veces, nos gana la partida y se apodera de parcelas de nuestra existencia. Sí, el mal va dominando y subyugando aspectos de nuestra vida. Nuestra vida es un camino de conversión continua para que, con la ayuda de Jesús y de María, identifiquemos y podamos vencer aquellos parásitos que nos roban la vida. ¿Cuáles son los yugos y ataduras con los que venimos y que nos roban la paz y la alegría? La imagen, el prestigio, la búsqueda de honores, el afán de poder, de dinero, de tener, de poseer, las redes sociales, el TikTok, el YouTube, la pornografía, la felicidad confundida con una acumulación limitada y limitada de placeres, todo eso es con lo que venimos. Iniciamos una semana en la que la oración, la confesión, la escucha de la palabra de Dios, el ayuno y sobre todo la Eucaristía, si nos ponemos en manos de Dios y de la Virgen, nos irán liberando de los yugos que nos oprimen y que nos apartan del camino de la autenticidad y libertad que nos propone Jesucristo, como nos decía antes el Papa Francisco. Jesús desea recibirte en el sacramento de la confesión y mostrarte su profundo amor y misericordia por ti. Como hemos escuchado en la primera lectura de esta celebración, Dios es el único que puede liberarnos de los pesos y problemas que nos oprimen. No caigamos en las garras de los que nos ofrecen soluciones fáciles y rápidas a situaciones complejas. Dios es el único que puede salvarnos, pero lo hará según su cronómetro y no según nuestras prisas ni urgencias. Dios no tiene prisa para salvar a la humanidad. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Él piensa en nuestra salvación eterna. Aprovecha, pues, esta semana para reconciliarte con Dios en este confesionario del mundo que es Medjugorje. ¿Sabéis? No hay ningún yugo o atadura que nos haya dominado que escandalice a Dios. Dios nos escandaliza con nosotros. Tenéis que reconocerlo y decir, Jesús, tengo este yugo, esta carga, libérame. No hay yugo alguno que pueda resistirse al poder de Dios. Recordad que por más que ruja el mal, la Virgen María lo mantiene siempre a raya, lo pisa con su pie, lo aplasta y lo vence. Nuestra bandera no es el temor, sino que nuestras banderas son el amor y la alegría. Cuando estamos cerca de Dios, nuestro corazón se entusiasma, pierde el miedo y aflora la alegría serena y el deseo de trabajar para anunciar el Evangelio y edificar un mundo más humano y fraterno. Salgamos con la ayuda de Dios dispuestos a caminar por los caminos del apostolado, de la evangelización de nuestro mundo. Esta es la verdad que contiene el lema escogido para el Festival de Jóvenes que hoy iniciamos. Aprended de mí y encontraréis vuestra paz. Sí, Jesús nos lo dice a cada uno de nosotros, nos lo dice en voz alta a los obispos, a los sacerdotes, a las familias y sobre todo a vosotros jóvenes que sois el presente de la Iglesia y de la sociedad. Nos dice a cada uno de nosotros, escuchad con atención el mensaje de Jesús recogido en el Evangelio de Mateo. Venid a mí todos los que estáis cansados y sobrecargados que yo os proporcionaré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón porque mi yugo es suave y mi carga ligera. No tengas miedo, descansa de tu peso y preocupaciones, de tu pecado y tus dudas, descansa todo en el Señor. Aprende de él a vivir la mansedumbre y la humildad. No sé si os cansáis, ¿puedo seguir? Bueno, como estáis muy atentos, sigo. Gracias. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Buenas. Mirad, esta va a ser una semana única. No la dejéis pasar. habéis decidido tomar distancia del ruido, las distracciones y los quehaceres habituales para venir aquí a encontraros, a dejaros encontrar por el Señor. Vais a vivir una especial semana de ejercicios espirituales en compañía de María, nuestra madre, la madre de la Iglesia. Precisamente acabamos de escuchar en el Evangelio que Jesús también, él también, necesitaba momentos para retirarse del alboroto de la gente, de la acción misionera. Como Jesús necesitamos parar, recogernos en la presencia amorosa del Señor como ya estamos haciendo ahora. durante estos días habrá tiempo para todo, pero por favor aprovechad intensamente los momentos de oración personal y comunitaria que os serán propuestos. Si os cuesta pedid a los guíos, a los guías de las peregrinaciones y a los sacerdotes y religiosos que os acompañan que os enseñen a rezar. Compartid experiencias de lo que os ayuda con el resto de los peregrinos. No tengáis miedo de compartir lo íntimo de vuestro corazón. Todo lo que vamos a ver, escuchar, compartir y vivir aquí son mediaciones de las que se va a servir Dios para tratar de llegar al fondo de nuestro corazón. Jesús quiere que le dejemos entrar en nuestras vidas. Quiere decirnos una y mil veces atentos. Nos lo dice y nos lo repetirá Jesús. Te amo, te amo a ti y te necesito a ti. Tú eres mi hijo amado. Por ti y para ti he creado el mundo. Por ti y para ti he muerto en la cruz. El Señor nos dice te amo con un inmenso amor capaz de dar la vida por ti, de transformar el odio y la violencia en amor, de derribar la muerte con la resurrección y la vida eterna. Deseo regalarte este amor. ¿Aceptas ese regalo? ¿Lo quieres de verdad? Y sigue diciendo te necesito para llevar este amor a todos los confines del mundo. Necesito que seas mi voz, mis manos, mis brazos, mi rostro en medio del mundo. ¿Te atreves tú a vivir esa gran aventura que Dios te propone a pesar de tu fragilidad y de tu pobreza porque cuenta contigo con amor? Providencialmente el Evangelio que acabamos de escuchar recoge el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús anticipa el misterio de la Eucaristía. La Eucaristía que estamos celebrando es la más grande manifestación del inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros. Un amor que hemos conocido gracias a Jesucristo. Esta es la gran e impresionante novedad que nos comunica Jesús. Dios nos ama y nos acoge como hijos. A Dios no hemos de temerle sino simplemente amarle y dejarnos amar por él. Aquí y ahora Cristo resucitado se hace presente entre nosotros y nos regala el alimento de su palabra el alimento de su vida y de su amor que recibimos en la comunión de la Eucaristía. Cristo como nos recuerda el Papa Francisco citando a los padres de la Iglesia la Eucaristía no es un premio para los perfectos sino un generoso remedio y alimento para los débiles. nosotros somos hoy como se recoge en el Evangelio que acaba de ser proclamado la gran multitud de hombres y mujeres sencillos enfermos pecadores y profundamente hambrientos de Jesús el pan de vida. El Papa San Pablo VI nos recordaba que la gran familia de la Iglesia existe para evangelizar y el Papa San Juan Pablo II nos invitaba a una nueva evangelización. El Papa Francisco nos llama insistentemente a la misión a salir al mundo para anunciar el Evangelio con alegría con alegría. Ahora bien no podemos olvidar el sabio consejo que nos daba el Papa Benedicto XVI para evitar caer en el desánimo y el cansancio evangelizador decía el Papa Benedicto XVI que emerge precisamente cuando solo hemos pensado en las acciones externas y casi hemos olvidado que toda esa acción debe alimentarse de un centro más profundo que es la Eucaristía. Estos días en Medjugorje la Eucaristía va a ser el lugar central para el encuentro con Dios Padre con Jesucristo y al Espíritu Santo para el encuentro con Santa María San José los ángeles y todos los santos para el encuentro con nuestros hermanos y hermanas vivos y difuntos todo lo que vivamos esta semana nos va a ayudar a recentrar toda nuestra existencia en el encuentro con la Santísima Trinidad en la celebración de la Eucaristía en ella hemos de encontrar la fuente y la luz de todas nuestras acciones nosotros como decían los mártires de Abitinia ojalá lo podamos decir también hoy y siempre nosotros no podemos vivir sin la Eucaristía sin el domingo sin el día del Señor tras estos ritos signos gestos y palabras Jesucristo resucitado y el Espíritu Santo se hacen presentes ellos quieren entrar en nuestras vidas quieren llevarnos con su amor llenarnos con su amor transformar nuestros corazones de piedra en corazones de carne que promuevan la comunión y la paz que cuiden de los más necesitados y que anuncien que Cristo ha resucitado que Dios nos ama y nos ha adoptado como hijos que necesita de nosotros para anunciar la vida eterna y para transformar el mundo a la luz del Evangelio hoy que la Iglesia celebra la memoria de San Alfonso María del Igorio un gran apóstol del confesonario y de la dirección espiritual quería recordar unas palabras que él dirige a Jesucristo en su oración personal dice así muchos en su lecho de muerte entregan a sus amigos como legado y en señal de afecto una prenda de vestir o un anillo mas tú Jesús en el momento de abandonar este mundo cuál fue el detalle de amor que nos dejaste no una prenda de vestir o un anillo sino tu cuerpo tu sangre tu alma tu divinidad tu ser entero que maravilla queridos jóvenes Jesús está ahora y aquí entre nosotros es impresionante no lo vemos y la gran mayoría no lo sentimos pero él está aquí nos escucha y nos dice mira estoy de pie a la puerta de tu corazón y llamo si alguien escucha mi voz y abre la puerta entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo que impresionantes palabras bueno pues gracias por vuestra bondad y vuestra paciencia muchas gracias por escucharme gracias y ahora para recogernos delante del Señor dos palabras finales cierra los ojos y deja que Dios te mire con ternura deja que se acerque a tu alma pídele al Espíritu Santo que abra las puertas de tu corazón y que Jesucristo el Hijo de Dios entre y te transforme no tengas miedo en decirle al Señor aquí estoy entra entra por favor y quédate en mi corazón dile también haz que mi vida sea camino de santidad y cuenta conmigo para hacer el bien y ayudar a transformar el mundo y le decimos todos desde el fondo del corazón Santa María Reina de la Paz ruega por nosotros y por todo el mundo entero Amén